Señor, el mío cuore no ha más pretese, y se le va con su pez y al mío sguardo. No vado en cerca de cosas grandes, que son los superiores de mi fuerza. Señor, el mío cuore no ha más pretese, y se le va con su pez y al mío sguardo. Señor, el mío cuore no ha más pretese, y se le va con su pez y al mío sguardo. Y se le va con su pez y al mío sguardo. No vado en cerca de cosas grandes, y se le va con su pez y al mío sguardo. Espera, Israel, el Señor, ore siempre. Espera, Israel, ore siempre. Señor, el mío cuore no ha más pretese, y se le va con su pez y al mío sguardo. Señor, el mío cuore no ha más pretese, y se le va con su pez y al mío sguardo. No vado en cerca de cosas grandes, Gracias.